Invocación a la luz infinita que alumbra al universo, oh divina presencia yo soy, luz infinita que alumbras al universo, pedimos que tus rayos penetren en todos los corazones, a las mentes humanas para que se disipen las tinieblas, que la humanidad esté lista para recibir esta divina luz, este don inapreciable que espera a todos los que están preparados para recibirla. Con tu diáfana luz, oh amado Señor, todas las cosas se transforman y se establece la dicha en todas partes. Damos alabanzas y gracias por este don de tu presencia, que está en todo, que lo sabe todo y que lo puede todo. Yo soy la poderosa presencia, la que nunca se impacienta por los largos periodos en que los hijos de la tierra se apartan de la luz para gozar de las actividades de los sentidos, hasta que éstas se les hacen tan repelentes que casi con el último suspiro exclaman, oh amado Padre, sálvanos. Esta resistencia que perjudica a todos los hijos de la luz debe ceder aquí y ahora, para que la libertad se manifieste en todos los corazones humanos y todos actúen conforme a la ley divina y a la voluntad del Padre que se expresa a través de ellos. El camino debe quedar despejado. Entonces decretamos, yo soy la presencia de la vista y el oído perfecto, yo soy mi vista y mi oído perfecto, manifestando la voluntad del Padre hacia todo lo que me rodea, en todo momento, en todo lo que yo soy. Yo soy la presencia de la vista y el oído perfecto, yo soy mi vista y mi oído perfecto, manifestando la voluntad del Padre hacia todo lo que me rodea, en todo momento, en todo lo que yo soy. Yo soy la presencia de la vista y el oído perfecto, yo soy mi vista y mi oído perfecto, manifestando la voluntad del Padre hacia todo lo que me rodea, en todo momento, en todo lo que yo soy. Yo soy la presencia de la vista y el oído perfecto. Yo soy mi vista y mi oído perfecto, manifestando la voluntad del Padre hacia todo lo que me rodea, en todo momento, en todo lo que yo soy. Yo soy la presencia de la vista y el oído perfecto. Yo soy mi vista y mi oído perfecto, manifestando la voluntad del Padre hacia todo lo que me rodea, en todo momento, en todo lo que yo soy. Yo soy la presencia de la vista y el oído perfecto. Yo soy mi vista y mi oído perfecto, manifestando la voluntad del Padre hacia todo lo que me rodea, en todo momento, en todo lo que yo soy. Yo soy la presencia de la vista y el oído perfecto. Yo soy mi vista y mi oído perfecto, manifestando la voluntad del Padre hacia todo lo que me rodea, en todo momento, en todo lo que yo soy. Yo soy la presencia de la vista y el oído perfecto. Yo soy mi vista y mi oído perfecto, manifestando la voluntad del Padre hacia todo lo que me rodea, en todo momento, en todo lo que yo soy. Yo soy la presencia de la vista y el oído perfecto. Yo soy mi vista y mi oído perfecto, manifestando la voluntad del Padre hacia todo lo que me rodea, en todo momento, en todo lo que yo soy. Yo soy la presencia de la vista y el oído perfecto. Yo soy mi vista y mi oído perfecto, manifestando la voluntad del Padre hacia todo lo que me rodea, en todo momento, en todo lo que yo soy. Bendecimos, pedimos oh Señor tu bendición para todos los seres que han entrado en la senda de la luz La pedimos con fervor también para todos los que aunque todavía no hayan entrado en la senda Por su bondad innata merezcan esa bendición Ya que ella es el sostén de los creyentes y el apoyo de los débiles Bendícenos oh Señor en tu misericordia sin fin Bendícelos y serán santificados Porque tu bendición imprimirá en ellos la señal por la cual serán reconocidos por las huestes ascendidas Formando así ellos también la compañía de los justos Te damos gracias amado Señor Bendecimos Pedimos oh Señor tu bendición para todos los seres que han entrado en la senda de la luz La pedimos con fervor también para todos los que aunque todavía no hayan entrado en la senda Por su bondad innata merezcan esa bendición Ya que ella es el sostén de los creyentes y el apoyo de los débiles Bendícenos oh Señor en tu misericordia sin fin Bendícelos y serán santificados Bendícelos y serán santificados Porque tu bendición imprimirá en ellos la señal por la cual serán reconocidos por las huestes ascendidas Formando así ellos también la compañía de los justos Te damos gracias amado Señor Bendecimos Pedimos oh Señor tu bendición Para todos los seres que han entrado en la senda de la luz La pedimos con fervor también para todos los que aunque todavía no hayan entrado en la senda Por su bondad innata merezcan esa bendición Ya que ella es el sostén de los creyentes y el apoyo de los débiles Bendícenos oh Señor en tu misericordia sin fin Bendícelos y serán santificados Porque tu bendición imprimirá en ellos la señal por la cual serán reconocidos por las huestes ascendidas Formando así ellos también la compañía de los justos Te damos gracias amado Señor Bendecimos Pedimos oh Señor tu bendición Para todos los seres que han entrado en la senda de la luz La pedimos con fervor También para todos los que aunque todavía no hayan entrado en la senda Por su bondad innata merezcan esa bendición Ya que ella es el sostén de los creyentes Y el apoyo de los débiles Bendícenos oh Señor en tu misericordia sin fin Bendícelos y serán santificados Porque tu bendición imprimirá en ellos la señal por la cual serán reconocidos por las huestes ascendidas Formando así ellos también la compañía de los justos Te damos gracias amado Señor Oh divina presencia yo soy Luz infinita que alumbras al universo Pedimos que tus rayos penetren en todos los corazones Pedimos que ilumines a las mentes humanas Para que se disipen las tinieblas Que la humanidad esté lista para recibir esta divina luz Este don inapreciable Que espera a todos los que están preparados para recibirla Con tu diáfana luz Oh amado Señor Todas las cosas se transforman Y se establece la dicha en todas partes Damos alabanzas y gracias Por este don de tu presencia Que está en todo Que lo sabe todo Y que lo puede todo Yo soy la poderosa presencia La que nunca se impacienta por los largos periodos en que los hijos de la tierra se apartan de la luz Para gozar de las actividades de los sentidos Hasta que éstas se les hacen tan repelentes Que casi con el último suspiro exclaman Oh amado Padre Sálvanos Esta resistencia que perjudica a todos los hijos de la luz Debe ceder aquí y ahora Para que la libertad se manifieste en todos los corazones humanos Y todos actúen conforme a la ley divina Y a la voluntad del Padre que se expresa a través de ellos El camino debe quedar despejado Entonces decretamos Yo soy la presencia de la vista y el oído perfecto Yo soy mi vista y mi oído perfecto Manifestando la voluntad del Padre Hacia todo lo que me rodea En todo momento En todo lo que yo soy Yo soy la presencia de la vista y el oído perfecto Yo soy mi vista y mi oído perfecto Manifestando la voluntad del Padre Hacia todo lo que me rodea En todo momento En todo lo que yo soy Yo soy la presencia de la vista y el oído perfecto. Yo soy mi vista y mi oído perfecto, manifestando la voluntad del Padre hacia todo lo que me rodea, en todo momento, en todo lo que yo soy. Yo soy la presencia de la vista y el oído perfecto. Yo soy mi vista y mi oído perfecto, manifestando la voluntad del Padre hacia todo lo que me rodea, en todo momento, en todo lo que yo soy. Yo soy la presencia de la vista y el oído perfecto. Yo soy mi vista y mi oído perfecto, manifestando la voluntad del Padre hacia todo lo que me rodea, en todo momento, en todo lo que yo soy. Yo soy la presencia de la vista y el oído perfecto. Yo soy mi vista y mi oído perfecto, manifestando la voluntad del Padre hacia todo lo que me rodea, en todo momento, en todo lo que yo soy. Yo soy la presencia de la vista y el oído perfecto. Yo soy mi vista y mi oído perfecto, manifestando la voluntad del Padre hacia todo lo que me rodea, en todo momento, en todo lo que yo soy. Yo soy la presencia de la vista y el oído perfecto. Yo soy mi vista y mi oído perfecto, manifestando la voluntad del Padre hacia todo lo que me rodea, en todo momento, en todo lo que yo soy. Yo soy la presencia de la vista y el oído perfecto. Yo soy mi vista y mi oído perfecto, manifestando la voluntad del Padre hacia todo lo que me rodea, en todo momento, en todo lo que yo soy. Yo soy la presencia de la vista y el oído perfecto. Yo soy mi vista y mi oído perfecto, manifestando la voluntad del Padre hacia todo lo que me rodea, en todo momento, en todo lo que yo soy. Bendecimos, pedimos, oh Señor, tu bendición para todos los seres que han entrado en la senda de la luz. La pedimos con fervor también para todos los que, aunque todavía no hayan entrado en la senda, por su bondad innata merezcan esa bendición, ya que ella es el sostén de los creyentes y el apoyo de los débiles. Bendícenos, oh Señor, en tu misericordia sin fin. Bendícelos y serán santificados, porque tu bendición imprimirá en ellos la señal por la cual serán reconocidos por las huestes ascendidas, formando así ellos también la compañía de los justos. Te damos gracias, amado Señor. Bendecimos, pedimos, oh Señor, tu bendición para todos los seres que han entrado en la senda de la luz. La pedimos con fervor también para todos los que, aunque todavía no hayan entrado en la senda, por su bondad innata merezcan esa bendición, ya que ella es el sostén de los creyentes y el apoyo de los débiles. Bendícenos, oh Señor, en tu misericordia sin fin. Bendícelos y serán santificados, porque tu bendición imprimirá en ellos la señal por la cual serán reconocidos por las huestes ascendidas, formando así ellos también la compañía de los justos. Te damos gracias, amado Señor. Bendecimos, pedimos, oh Señor, tu bendición para todos los seres que han entrado en la senda de la luz. La pedimos con fervor también para todos los que, aunque todavía no hayan entrado en la senda, por su bondad innata merezcan esa bendición, ya que ella es el sostén de los creyentes y el apoyo de los débiles. Bendícenos, oh Señor, en tu misericordia sin fin. Bendícelos y serán santificados, porque tu bendición imprimirá en ellos la señal por la cual serán reconocidos por las huestes ascendidas, formando así ellos también la compañía de los justos. Te damos gracias, amado Señor. Bendecimos, pedimos, oh Señor, tu bendición para todos los seres que han entrado en la senda de la luz. La pedimos con fervor también para todos los que, aunque todavía no hayan entrado en la senda, por su bondad innata merezcan esa bendición, ya que ella es el sostén de los creyentes y el apoyo de los débiles. Bendícenos, oh Señor, en tu misericordia sin fin. Bendícelos y serán santificados, porque tu bendición imprimirá en ellos la señal por la cual serán reconocidos por las huestes ascendidas, formando así ellos también la compañía de los justos. Te damos gracias, amado Señor. Señor, oh Divina Presencia yo soy, luz infinita que alumbras al universo, pedimos que tus rayos penetren en todos los corazones, pedimos que ilumines a las mentes humanas, para que se disipen las tinieblas, que la humanidad esté lista para recibir esta divina luz, este don inapreciable que espera a todos los que están preparados para recibirla. Con tu diáfana luz, oh Amado Señor, todas las cosas se transforman y se establece la dicha en todas partes. Damos alabanzas y gracias por este don de tu presencia, yo soy la poderosa presencia, la que nunca se impacienta por los largos periodos en que los hijos de la tierra se apartan de la luz para gozar de las actividades de los sentidos, hasta que éstas se les hacen tan repelentes, que casi con el último suspiro exclaman, oh Amado Padre, sálvanos. Esta resistencia que perjudica a todos los hijos de la luz debe ceder aquí y ahora, para que la libertad se manifieste en todos los corazones humanos y todos actúen conforme a la ley divina y a la voluntad del Padre que se expresa a través de ellos. El camino debe quedar despejado. Entonces decretamos, yo soy la presencia de la vista y el oído perfecto, yo soy mi vista y mi oído perfecto, manifestando la voluntad del Padre hacia todo lo que me rodea, en todo momento, en todo lo que yo soy. Yo soy la presencia de la vista y el oído perfecto, yo soy mi vista y mi oído perfecto, manifestando la voluntad del Padre hacia todo lo que me rodea, en todo momento, en todo lo que yo soy. Yo soy la presencia de la vista y el oído perfecto, yo soy mi vista y mi oído perfecto, manifestando la voluntad del Padre hacia todo lo que me rodea, en todo momento, en todo lo que yo soy. Yo soy la presencia de la vista y el oído perfecto, yo soy mi vista y mi oído perfecto, manifestando la voluntad del Padre hacia todo lo que me rodea, en todo momento, en todo lo que yo soy. Yo soy la presencia de la vista y el oído perfecto. Yo soy mi vista y mi oído perfecto, manifestando la voluntad del Padre hacia todo lo que me rodea, en todo momento, en todo lo que yo soy. Yo soy la presencia de la vista y el oído perfecto. Yo soy mi vista y mi oído perfecto, manifestando la voluntad del Padre hacia todo lo que me rodea, en todo momento, en todo lo que yo soy. Yo soy la presencia de la vista y el oído perfecto. Yo soy mi vista y mi oído perfecto, manifestando la voluntad del Padre hacia todo lo que me rodea, en todo momento, en todo lo que yo soy. Yo soy la presencia de la vista y el oído perfecto. Yo soy mi vista y mi oído perfecto, manifestando la voluntad del Padre hacia todo lo que me rodea, en todo momento, en todo lo que yo soy. Yo soy la presencia de la vista y el oído perfecto. Yo soy mi vista y mi oído perfecto, manifestando la voluntad del Padre hacia todo lo que me rodea, en todo momento, en todo lo que yo soy. Yo soy la presencia de la vista y el oído perfecto. Yo soy mi vista y mi oído perfecto, manifestando la voluntad del Padre hacia todo lo que me rodea, en todo momento, en todo lo que yo soy. Bendecimos, pedimos, oh Señor, tu bendición para todos los seres que han entrado en la senda de la luz. La pedimos con fervor también para todos los que, aunque todavía no hayan entrado en la senda, por su bondad innata merezcan esa bendición, ya que ella es el sostén de los creyentes y el apoyo de los débiles. Bendícenos, oh Señor, en tu misericordia sin fin. Bendícelos y serán santificados, porque tu bendición imprimirá en ellos la señal por la cual serán reconocidos por las huestes ascendidas, formando así ellos también la compañía de los justos. Bendecimos, oh Señor, bendecimos, pedimos, oh Señor, tu bendición para todos los seres que han entrado en la senda de la luz. La pedimos con fervor también para todos los que, aunque todavía no hayan entrado en la senda, por su bondad innata merezcan esa bendición, ya que ella es el sostén de los creyentes y el apoyo de los débiles. Bendícenos, oh Señor, bendícenos, oh Señor, en tu misericordia sin fin. Bendícelos y serán santificados, porque tu bendición imprimirá en ellos la señal por la cual serán reconocidos por las huestes ascendidas, formando así ellos también la compañía de los justos. Te damos gracias, amado Señor. Bendecimos, pedimos, oh Señor, tu bendición para todos los seres que han entrado en la senda de la luz. La pedimos con fervor también para todos los que, aunque todavía no hayan entrado en la senda, por su bondad innata merezcan esa bendición, ya que ella es el sostén de los creyentes y el apoyo de los débiles. Bendícenos, oh Señor, bendícenos, oh Señor, en tu misericordia sin fin. Bendícelos y serán santificados, porque tu bendición imprimirá en ellos la señal por la cual serán reconocidos por las huestes ascendidas, formando así ellos también la compañía de los justos. Te damos gracias, amado Señor. Bendecimos, bendícenos, oh Señor, tu bendición para todos los seres que han entrado en la senda de la luz. La pedimos con fervor también para todos los que, aunque todavía no hayan entrado en la senda, por su bondad innata merezcan esa bendición, ya que ella es el sostén de los creyentes y el apoyo de los débiles. Bendícenos, oh Señor, en tu misericordia sin fin. Bendícelos y serán santificados, porque tu bendición imprimirá en ellos la señal por la cual serán reconocidos por las huestes ascendidas, formando así ellos también la compañía de los justos. Te damos gracias, amado Señor. Amén. 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 Amén.